Hola, a mí no, a mí me gustas tú y yo te quería a ti, hasta que he visto todo lo que estaba haciendo. Pensé que eras diferente y que ibas a hablar conmigo primero antes de hacer nada. Buenas, es un placer estar en esta noche inolvidable con una persona como tú. Ojo, estás muy hermosa, muy bellísima. ¿Cómo estás, señorita? Gracias, tú también le estás a la oficina. Se ha citado esta cita por el agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. ¿Aún sientes cosas por mí? Siempre. ¿Qué? Siempre, tú lo sabes. Ya todo te lo he dicho. Ok. Mira, ¿sabes lo que ha pasado? ¡Ya, está bien, ya! Lo siento, Sonia, pero lo nuestro ya no puede ser. Lau. Tú me gustas, Lau. Y siempre me has gustado. Y te lo digo al frente de Sonia, que es mi ex esposa. Fui infiel y eso no se perdona. Nunca pude superarte. Nunca pude superar el amor que tú sentías por mí. Y el amor que sentía por ti. Yo lo sabía. Eso significa que... ¿Puedemos darnos una oportunidad para poder estar tú y yo juntos? Claro que sí. Desde la primera vez que te vi, fuiste la única que se quedó en mis malos momentos. Y eso nunca, nunca me voy a olvidar. Laura, siempre te amé. Con todo el corazón. Yo también te amo. Te voy a hablar con Alexis. Yo soy una persona que comete errores día a día. Y lo menos que quiero hacerte a ti, es hacerte daño. No quiero que sufras por alguien como yo. Siento que si yo llego a estar contigo, vamos a terminar mi mal. Porque puedo hacerte daño. Algo que tengas que decir. Te entiendo. No somos perfectos. Así que... No me importa que cometas errores. O sea, no somos perfectos. O sea, si yo estoy contigo y te soy infiel cinco veces, ¿no pasa nada? Podemos hablarle. Guau, eso me parece una... Me parece una idea muy tentativa. Pero... O sea, no entiendes a lo que me voy, ¿verdad? No entiendo. Lo que pasa es que yo te acabo de decir hace ratitos que no quería hacerte sufrir, ni siquiera te quería hacer daño. ¿Por qué? Porque si es que yo llego a estar contigo, puede que te sea infiel. Y no quiero hacerte infiel y no te quiero hacer sufrir porque tú eres una gran persona. Tú ni eres una gran mujer. Ahora sí me entendiste. Pero no voy a sufrir. O sea, vamos a hacer como un amor... Un amor oculto. ¿Un amor qué? ¿Un amor oculto? O sea, sin que nadie sepa que tú y yo estamos. No. No va a ser oculto. No va a ser oculto, pero... Pero es lo que me estás tratando de decir. O sea, si es que yo me meto con otra persona, a ti no te va a importar. No, sí me importa. Pero se puede hablar. ¿Y podemos volver a estar tranquilos? Sí. Bueno, está bien. Entonces... Señorita Lau... ¿Quieres tener... Una relación... Formal... Conmigo? Si tú quieres, yo quiero. Pero... ¿Soportarás mis engaños? Trataré de soportar todo por ti. Te amo. Eres la mujer perfecta. ¡Dios mío! Lau, Lau... ¡Stop, stop, por favor, Lee! ¡Stop, stop! Esto se supone que era una cita de amigos. No sé en qué terminó. Lau, estoy hechizado por ti. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Esto... Para cuando esté triste... Pueda recordarme a ti. Es tan hermosa como tú. Esto lo compré para que siempre me acuerde de ti. Igualito. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Tengo esto para ti. Gracias. Por siempre y para siempre. ¿Me das el dedo? Oye, mira, tenemos el mismo color. Igualito. No me voy a dar cuenta. Alexa. Para todo, para todo, para todo. Hola, Alexa. ¿Cómo estás? Perdóname, perdón. Es que... Alexa. Alexa. Oh my God. Alexa. Alexa. Alexa, red de luz. Mira Solo quería decirte que Es en serio Justo ahorita Todos empiezan a ganar rosas Ya se fue, ya se fue Alexa Ah ya Te seguía diciendo Que yo no te voy a hacer sufrir Te voy a proteger en la... Alexa apaga la luz Alexa apaga la luz Alexa apaga la luz ¿Qué me estaba diciendo a tu lado? Quiero que me expliques ¿Por qué me perdonarías A pesar de que yo te meta los cuernos Unas cinco hasta diez veces? Quiero que me expliques esto Poco a poco irás cambiando ¿Qué más? ¿Puedes agregar algo? ¿Tú me tienes algo ahí? Nada ¿No me tienes nada preparado? ¿No una música? Este... ¿Un móvil? No Nada Ok Bueno Pongo el rap Mira como te lo digo Yo Todo comenzó Con un canto de amor La verdad es que yo de ti me enamoré Desde la primera vez que te vi Sentí que abriste mi corazón Siempre eres la razón de mi inspiración Y yo te amo con todo el corazón Tú siempre me dices amigo Cuando estás al lado mío Pero yo no quiero ser un simple amigo No quiero ser algo más que eso Yo quiero progresar contigo hasta el exceso La verdad es que mi amor por ti es excesivo Quiero ir contigo a la luna Tener hijos Y poder ser feliz No quiero ser un infeliz Contigo la felicidad es más que clara Porque yo soy el huevo y tú la clara Demasiado, demasiado flow Con cañita, reps Oh my God Oh my God Me enamoré mucho Me enamoré mucho Y ya Talento ¿Seguro que no me tienes ninguna sorpresa? ¿No preparaste un baile de BTS? Me dijeron Me dijeron Ah, si tú me haces un baile también yo lo hago Es que no tenía preparado un baile Podemos bailar bachata Un baile de BTS Eh... Dame unos minutos, ¿sí? Dame unos minutos Ok Ok Eh... Te veo en cinco En cinco minutos, ¿ok? ¿Me vas a botar? Ah, vale, está bien, está bien No te preocupes No te preocupes Ok, en cinco Para respirar un momentito Claro, no te preocupes Va a ir al baño Uy, carajo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste eso? No sé, de la nada se me salió ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo carajos entraste? Señorita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Uy, se me huyó Se huyó el miedo ¿Me puedes ver? Yo sí Ay, Dios mío Sigue despierta, loco Son las siete de la mañana ya Apagó ahora Sonia ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Eh... Todo tiene una explicación, ¿ok? No, estás haciendo las cosas mal Primero tienes que hablar conmigo Antes de hacer todo lo que estás haciendo ¿Y...? ¿Pero con qué derecho me vienes a decir eso tú? ¿Y tú? ¿Que te besaste anoche con ella? Ese fue mi gemelo Yo me da un beso en el cachete De amigos Ese fue mi gemelo Tú misma sabes que yo tengo un gemelo No Sí, así que no mientas No mientas tú No mientas tú Tú estás mintiendo, ¿ok? ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Y por qué me amenazas de esa manera? No te estoy amenazando ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Y si estoy seguro, qué va a pasar? Pues ya está Yo me voy de aquí y ya está Oye, ¿en serio? ¿Eso es en serio, Sonia? Sí Sonia, pero tenemos que conversar Los dos hemos cometido errores No, yo no me he liado con nadie como tú En directo Dijiste que te gustó el beso que te dio Este, Carlos De amigos No, no escuché en ningún momento Que le dijiste Que le dijiste ¡Ay, qué rico beso! De amigos Solo dijiste ¡Wow, me gustó! Y ya Porque has visto un clip Porque has visto un clip manipulado Está recortado No, no lo has visto todo Él mismo te dijo que nombró la palabra amigo muchas veces Oye, oye, oye ¿Estás hablando en serio? Sí ¿Cómo que con Alexi? ¿Alexis qué tiene la culpa? Tú lo sabes perfectamente Eso ya es algo más 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 directo al core ¿Sabes, no? Pues así me ha venido a mí Mira Yo quiero hablar contigo ¿Vale? Pero Quiero que estés mejor Con la cabeza más tranquila Porque yo sé que ahorita no sabes lo que vas a decir Y siento que te vas a molestar Por favor Tú eres el que no sabe lo que has hecho Que actúas por el rencor En vez de con el corazón Solo por lo que has visto Sin antes hablar conmigo ¿Eso supone que no me vas a perdonar? Después, a ver Ahora vas a seguir hablando con ella, ¿no? Pues a ver cómo sigue la cosa Voy a hablar con ella, pero Solo voy a ver qué sorpresa me entiende Porque no nos hemos besado todavía Si te has besado Te he estado viendo ¿Y qué haces viéndome? ¿Pero tú por qué me estás viendo? Tú tendrías que ir a descansar, Sonia ¿Por qué? Porque te quiero Yo pensé que me amabas Yo te amo Por eso estoy aquí Bueno, está bien ¿Me perdonas? No Es que soy ser humano Los humanos cometemos errores Pero tú me estás comparando el error Que yo he cometido Con lo que tú has hecho después Solo por rencor ¿Tú te crees que yo me puedo confiar en ti? Es como lo has hecho Infidelidad es infidelidad Yo cometí una infidelidad Y tú también Así que estamos parches Se te está yendo la cabeza Estás flipando, ¿eh? No estoy flipando No es la verdad Te estoy siendo sincero ¿Tú me quieres perder? No te quiero perder, Sonia Quiero hijos rubios Pues no se nota Pues con ella muy rubio No te van a salir Así que tú sabrás ¿Qué pasa, Sonia? Sonia, Sonia, Sonia Ahí, tranquila Tranquila, hermosa Tranquila Yo voy a Yo voy a Solucionar los problemas, ¿ok? Yo no quiero perderte ¿Ok? Lo que le has dicho a ella Se lo has dicho en serio Te la amabas Desde siempre Yo voy a hablar con esto Se van a pelear Se van a pelear los team, bebé Por favor Por favor Calmémonos Yo sé que estás enojada Estás pensando con la cabeza caliente Y no quiero que Responde Responde a mi pregunta Lo que le has dicho a ella Se lo Dime No te ahogues Lo que le has dicho a ella Se lo has dicho en serio Que la amaba Y que la querías Obvio la quiero Por el tiempo que la conozco Ya te dije Pero tú me estás diciendo Mira, porque no No me estás viendo la cara Si no Vamos a ver Vamos a ver Tú ayer te besaste con ella Yo lo vi Hoy he decidido Perdonarte Y no hacer absolutamente nada Lo único que he hecho Ha sido darle un beso En la mejilla A un chico Al que le he dejado claro Que te quiero a ti Te diste un beso a mi amigo Sonia Eso no tiene perdón Beso es beso Tu saliva se quedó En el cachete de Carlos Y eso ¿Te acabaste de comer la boca? Ya, pero Pero eso Eso no No cambia nada Infidelidad es infidelidad Pero me estás comparando Eres tan egoísta Pensaba que eras diferente Ah, demonios Es que te estoy hablando Que la infidelidad es infidelidad ¿Pero quién cometió la infidelidad primero? Si fuiste tú ayer ¿Qué? Fuiste tú ayer Da la cara Sé un hombre Ok, ok Está bien Yo, yo, yo Yo inicié el problema ¿Vale? Gracias Dale, lo admito Yo cometí el problema Pero no quería que esto termine así Luego tú seguiste Y ya está Yo no seguí nada Yo no seguí nada Ya Sonia Perdón ¿Ok? Perdón Vale, vale Pues nada Me dormiré llorando No, no, no Pequeña Te llamo luego ¿Vale? No Voy a seguir viendo el directo Y te voy a estar viendo Sonia Eres una masoquista Deja de estar viendo Por favor O sea Me estás diciendo Que te vas a seguir comportando mal Que no lo vea Sonia Por favor No te pongas así Sonia Tú sabes que yo te quiero mucho Pero tranquila Tú sabes que como yo No te va a querer ninguna Pero Lau me quiere Vale Pero no como yo ¿Y tú cómo sabes que no me quiere como tú? Porque nadie te puede querer más que yo Si yo te llego a dejar ¿Tú me matarías? No te mataría Simplemente no vas a volver a saber nada más de mí Si es lo que quieres Pues hazlo Vete con Laura Dale Vas a ver lo que voy a hacer ¿Ok? Vale Te dejo ya Te voy a llamar en la madrugada Te amaba ¿Y ahora ya no me amas? De momento sí Pero estoy triste Está bien ¿Me das un beso? Para Sí Tranquilizar todo Dale Descansa bien ya Luego te llamo Sabes que te quiero mucho ¿Pero qué ha pasado? Espera Se me acaba de bullear el cerebro hermano ¿Qué ha pasado? Bueno Yo no sé lo que ha pasado acá tío Bueno ¿Dónde está Lau? Hola Aquí no pasa nada Au Au ¿Estás bien? Sí Claro, claro que lo quiero Claro que lo quiero Me gustaría mucho quererlo Estaba con Sonia Estaba con Sonia No No le hagas caso Ellos te están mintiendo No le hagas caso Hemos tenido muchos problemas Porque ellos te mienten ¿Ok? Ok Tú hazme con Sonia No les creas Ellos te van a mentir Yo sé que sí estabas con Sonia Pero ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada No pasó nada Solo me dijo que se siente un poco molesta Porque yo estaba hablando contigo Nada más Pero ya está todo solucionado Así que tú Puedes seguir haciéndome La sorpresa ¿Vale? No te veas No, no hay que ser así Ok Tranquila Te voy a esperar mi sorpresa Así que tranquilo Team Lau Por favor Denme una oportunidad Ey Lau Ey Sonia Sonia Estoy hablando con el Team Lau No estoy hablando con Lau Team Lau y Lau es muy diferente Lau ¿Me vas a dar tu sorpresa? Lau Lau, elige Ellos soy yo, Lau Ellos soy yo, Lau Lau, elige Ellos soy yo, Lau Team Lau Soy yo Papá de ellos ¿A quién los eligen? Tú Porque sin ti no estuvieran ellos No hubiera tenido hijos Lau, talpada ¿De dónde salieron? Es que 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 No me deja ponerme serio No me deja ponerme serio Lau Vale Lau Entonces me elijas a mí Ay, yo me puse de roja Mamá Me elijas a mí Es muy cursi ¿Lo quieres ver? Claro, me encantaría Todo lo que venga de ti Gracias, Ejota Todo lo que venga de ti Me gustaría demasiado Ok Compré choclitos ¿Sabes qué es eso? Obvio, yo sí Todos los días como eso Es mi favorito Choclitos Es rico Me encanta No sé si enseñarlo Porque F Eso no hay en Perú Qué mentirosa Mira, y tú le sigues Haciendo caso a ellos ¿Ves? ¿Ves el problema El problema en que te meten? ¿Por qué no confías en mí? ¿No confías en mí? Por favor, Lau Bueno, igual se lo voy a mostrar Gracias Gracias, chicos Gracias, Tim Lau Gracias Mirad Ay 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 Puta madre Grau ¿Hiciste eso? Sí, por eso dije que era muy cursi Uy, qué vergüenza Oh my God ¿Me hizo lo que me hizo? Sí Dios mío Ay Ay Carajo Oh, Dios mío Mi cabeza Mi cabeza No, eso Literal Nunca lo había hecho No, no Ay 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 Dios mío Nunca nadie me había hecho eso Pusiste nuestras fotos Y que Y mi nombre La verdad es que He quedado impactado Lau Te voy a llevar con mamá ¿Quieres ¿Quieres Quieres intentarlo ¿Quieres intentarlo una vez más? Eso estábamos hablando ¿No? Pero hable en serio esta vez ¿En serio? ¿En serio? Eh ¿Cómo? Sí Ah, sí ¿Aceptas? ¿Aceptas? Sí Tienes lengua de Venom Tienes lengua de Venom, eh De Venom Sí Bueno O sea Comenzamos una relación en secreto, ¿vale? ¿Qué? Una relación en secreto para que nadie se entere y no tengamos problemas Eso no habías dicho ¿Cómo? Eso no habías dicho ¿Quieres que todo el mundo sepa que estamos juntos? Si tú quieres, sí No 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 Está bien, ¿no? ¿Es cierto? Disculpen, 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 disculpen por interrumpirles Disculpen, disculpen Disculpen Este Va a ser mi batalla oficial contigo Nada más te digo eso Ya Atento Y prepárate Cuídate mucho Ok, hermano Creo que nos hackeó, ¿no? ¿Qué? Yo no acepté a nada Él tal vez Él tal vez hackeó el directo Pero yo voy a hackear tu corazón Por lo que sea Dios mío Esto no se Esto se supone que no tenía que terminar de esta manera Supuestamente era una cita de amigos y terminamos volviendo Demonios Y lo más raro es que no sé qué hacer ahora con un millo de tratamientos ¿Me recomiendas algo? ¿No era que ya lo ibas a dejar? No, todavía no hemos terminado Tenemos que hablar con un padre que nos... Digoste, ¿sabes? ¿Tú me esperas? ¿Me esperas? Tienes que... Mira, todavía no podemos hacer absolutamente nada hasta que yo me salga de mi casamiento ¿Tú crees que me puedas esperar? ¿Cuándo conmigo? Lau Lau Lau, eh... ¿Me puedes esperar, Lau? ¿Lo vas a dejar? Claro Pero quiero que me dejas un poquito de tiempo Nada más Entonces, ¿qué somos ahorita? Somos amigos con derecho Tú eres tímida Pero yo también quiero decirte algo Aquí en público No ves la intimidad Es que me gustas más Me gustas más Y que tú eres la mamá De nuestra comunidad No ves la intimidad